Felicitaciones por este nuevo cargo. Buen día. Buen día. Muchas gracias, muchas gracias. Así es. Empezando un nuevo desafío, vamos a ver cómo lo llevamos adelante, pero lo importante es que lo hacemos como comisión, organizada por, bueno, referentes de cada decanato que tiene la diócesis. De esa manera podemos acercarnos a cada carita parroquial de una manera más cercana. ¿Cuál será más allá de esa función de ser o de tener a cargo la dirección? A eso me imagino, si más allá de buscar fortalecer a todas las parroquias, me imagino que es un trabajo que demandará mucho tiempo también. Seguramente, pero lo que va a facilitar es lo que trajo la pandemia, poder acercarnos a través de los medios virtuales. Entonces las reuniones que antes tenían que ser sí o sí presenciales pueden ser también de manera virtual. Eso nos va a agilizar. Pero sí, sin duda que es una responsabilidad que lo tomo con mucha alegría. ¿Cuál será esa impronta que podrás poner en este nuevo cargo? Eso es lo que te decía, tratar de llegar con los programas y proyectos que tiene Cáritas Nacional a las diferentes cáritas parroquiales, bueno, que tiene la diócesis, que son 30. ¿Esos proyectos, cuáles son en líneas generales? Bien, Cáritas, bueno, se caracteriza por llegar con la asistencia de elementos básicos como es alimentación, vestimenta, pero también tiene lo de promoción humana. Fortalecer la educación es uno de los proyectos que puede haber y también tratamiento de otras situaciones que tienen que relación con la vulnerabilidad social. tratamiento de adicciones y demás, ¿no? ¿Se trabaja de manera conjunta? ¿Con el Estado, con alguna institución en particular? Sí, 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 yo creo que es interesante eso, trabajar de manera en red, ¿no? Con todas las otras instituciones que hay en cada una de las localidades. ¿En qué momento la encuentra esta decisión? En un momento, bueno, que tengo tiempo, dispongo de tiempo y siempre me gustó el voluntariado, lo hacía a través de la catequesis y ahora, bueno, hay un tiempo que se ha cumplido en ese camino y el padre Gabriel, al llegar a Morteros, al tiempo de estar acá, me invita para estar en este cargo. Al principio me pareció que era un desafío demasiado grande, pero bueno, acompañada por él, que va a ser el vicepresidente, el obispo está como presidente y, bueno, después toda gente que está dispuesta a acompañar en este camino. ¿Ya cuenta con algún espacio físico? Sí, 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 ayer justamente el obispo nos confirmaba que hay un lugar en el obispado como para que trabajemos desde ahí, porque por el momento la administración se está desarrollando en San Francisco en un espacio que se llama de la Virgencita. Ahí está el animador y está el que lleva a cargo toda la administración de Cáritas. Pero bueno, después seguramente estaremos funcionando en ese espacio que nos va a designar el obispado. Chicos, ¿tienen alguna consulta para Betty? Justo se le cayó la cucaracha, si no, yo se la traspaso. Si vos podés, Betty, ponéntele, y si vas escuchando. Bueno, felicitarla por esta... Ahí me está escuchando. ¿Cómo andas, Betty? Manino te saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Manino? Buen día. Felicitarte por la carrera que has tenido, docente, directora de una escuela, inspectora, y ahora nueva directora de Cáritas, la verdad que es impresionante y siempre trabajando, como decías vos, en el voluntariado. Sí, así es. Me gusta el voluntariado y sobre todo dispongo de tiempo. Entonces me parece que está propicia la situación para aceptarla. Bien, y es en esta competencia con Mario, ¿no? El presidente de Bomberos Voluntarios y usted, directora. Así es, vamos a ver, ¿quién da más? Bien, eso significa... Sí, sí, sí. Esa significa una familia muy activa para las instituciones. Nos cargan, nos dicen, pero ustedes uno en Cáritas, el otro en Bomberos, ¿cómo es esto? Bueno, pero están contentos. La familia apoya y, por supuesto, aquí le damos para adelante. Un beso grande, Betty. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Manino. Otro para vos. ¿En qué momento disfrutan? ¿O se disfruta también? No, también tenemos proyectos personales, sí, sí, sí. Por supuesto, porque como te digo, hoy creo que la impronta que deben tener las comisiones es que sean autoridades horizontales. Que si uno está ausente, el otro puede tomar la aposta. Que sea así. Betty, muchísimas gracias, como siempre. Y gracias por atendernos. Bueno, a ustedes, a ustedes por difundir. Gracias. Que tengan buen día. Por favor, gracias a vos. Chicos, Betty Clemente, la nueva directora de Cáritas Diosesana, sí, brindando detalles. Y cuál será este gran desafío que tendrá de aquí en adelante. La verdad que le mando un beso grande. Betty, la conozco desde hace mucho tiempo. Una mujer que siempre, como ella lo decía, lo destacaba siempre, participando de distintas instituciones. Y, bueno, como para participar muchas veces hay que disponer del tiempo y del apoyo de la familia. Y eso es lo más importante. Sin duda, sin duda, el apoyo de la familia me parece que es lo primordial. Bien. Marcelo, en minuto volvemos con ustedes.